En el marco del plan de gestión de la erosión, la CDMB hizo entrega de tres pantallas ancladas en los barrios Nápoles y Santander, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a la comunidad. Colombia se ha estado con la tarea de hacer que el país sea menos vulnerable, con comunidades más resilientes, una tarea que se ha marcado desde la ley 1523 del 2012, del mandato de la política de gestión del riesgo, hemos estado revisando las obras que se han ido construyendo en el país, se han construido alrededor de 5.400 obras en los últimos seis años, con una inversión de 5.5 billones de pesos, eso ha hecho que el país tenga capacidad de enfrentar las situaciones hidrometeorológicas, como las temporadas de lluvias, inclusive las adversas, pero también ha hecho que el país tengamos a más de 7.5 millones de personas fuera de zonas de riesgo. Ahí tenemos que ver reflejado el compromiso del gobierno nacional, en cabeza del doctor Carlos Iván Márquez, que aportó estos importantes recursos, la buena gestión y la buena administración, y cumpliendo su misión, la Corporación de Defensa de la Meseta, como es mitigar el riesgo y la protección de la meseta de Bucaramanga a través de su escarpo, ustedes pueden ver aquí en el barrio Santander la calidad de estas obras. Estamos beneficiando a una población cercana a las 4.500 familias, garantizándoles la protección de su vida, y estamos entregando las mismas en un tiempo establecido en el cronograma, cumpliendo con los cronogramas, cumpliendo con las metas que se ha puesto la Corporación, de manera que esta obra que estaba previsto en el desarrollo del contrato, finalizarse en el mes de enero del año entrante, la estamos entregando en el día de hoy. C-D-E-B-B